Hola queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de la segunda parte de las profecías de Nuestra Señora de Nahu en Corea del Sur. Y este programa iba a salir el día de ayer en la noche, sin embargo ya había hecho la grabación del video, ya lo tenía listo, y cuando lo estoy revisando para subirlo me percato de que hay zonas en donde se pierde el audio. Y estas, pues prácticamente era medio video que teníamos sin audio y medio video que teníamos con audio. Entonces, pues aquí fue un ataque del maligno, y para evitar este tipo de ataques vamos a hacer una oración que nos va a proteger contra todo este tipo de situaciones. Que un amigo del Papa Juan Pablo II le dio, y que después el Papa se encargó de divulgar. Entonces, vamos a empezar nuestro programa con esta oración, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí, vamos a ver qué es el contenido profético. De estos mensajes, que le da la Santísima Virgen a Julia Kim, en Corea del Sur. Y ya la vez pasada habíamos visto un primer mensaje, en donde la Virgen le expresa el dolor del corazón inmaculado de María, y del corazón de Jesús. Y ahora vamos a ver estos mensajes, que le da el 18 de julio de 1985, en donde le dice, Mi corazón está roto a causa del ilimitado control de natalidad. Procura evitar los abortos y reza por aquellas personas que los llevan a cabo. Y luego le dice, el 5 de noviembre de 1986, Las pequeñas vidas andan sin rumbo, después de que les quitaron su dignidad humana, y los tratan como si fueran tan solo un pedazo de carne sangriento. Entonces, fíjense cómo aquí la Santísima Virgen empieza a tocar un tema que es de vital importancia en estos tiempos. Ella da a conocer este mensaje en 1986, en donde ya se llevaba a cabo todo este tipo de actos criminales, pero que ahora ya tenemos una mayor extensión, y que antes aquí en México teníamos una situación en donde había penas por este delito, que es considerado en la Constitución como un delito, porque todos tienen derecho a la vida desde su concepción, pero que ahora se ha despenalizado, es decir, se le ha quitado la pena. No se ha quitado como delito. Sin embargo, es un delito que ya no tiene una pena de cárcel, o de multas, o de alguna situación de este tipo. Y que ya varios estados del país han caído en esta situación de despenalizar el aborto. El más reciente guerrero, pero podemos tener a Oaxaca, tenemos a Veracruz, tenemos a Sinaloa, tenemos la misma Ciudad de México. Entonces ya tenemos una situación muy delicada, que conlleva una purificación por parte de Dios hacia estos estados y hacia el país completo. Entonces aquí la Virgen nos muestra ese dolor tan grande que le causa la pérdida de las vidas humanas desde, o más bien en el vientre de su madre. Y la Virgen lo siente como si a ella fuera a quien se le practicara el aborto. Ella siente todos estos dolores y nuestro Señor siente todas esas muertes de los bebés. Recordemos en su divina voluntad, Él está presente en todas las vidas humanas y Él siente todas las vidas y todas las muertes de las criaturas. Por lo tanto, sentirá la vida y la muerte de esos bebés. Ahora, al estar en el vientre, no solamente lo siente Él, sino que lo siente María Santísima también. Y además nos dice que se tratan como si fueran tan solo un pedazo de carne sanguinolenta. O sea, lo que dice la gente, todos estos que están a favor del aborto, dicen es que es solamente un montón de células. Pues no. Fíjense que Santa Hildegarda, que es una santa doctora de la iglesia, decía que el alma entraba en el cuerpo en el tercer mes de gestación. Pero esto no significa que hasta el tercer mes tenemos aprobado matar a la vida. Debemos entender que cuando se lleva a cabo la unión del óvulo y del espermatozoide, Dios crea el alma y la implanta en el ser humano en el momento en el que se cumple el tercer mes de embarazo. Pero el alma ya está creada. Si nosotros tomamos la pastilla del día siguiente, se genera un aborto. Si es que hubo la unión del óvulo y del espermatozoide. Y eso destruye el cuerpo en el cual se iba a implantar el alma que Dios ya creó. Y entonces aquí tenemos un problema, porque esa alma, al ser un alma pura, que va a nacer con pecado original, es lógico que Dios perdone ese pecado original que va a tener el alma. Pero debemos entender que un alma no va a tener la limitación del cuerpo. Es decir, el alma va a poder comunicarse de una forma auténtica. Como no tiene la limitación del cuerpo, entonces el alma puede expresarse de una forma libre. Sin la limitación del cuerpo que no conoce un idioma o que lo va a ir aprendiendo, sino que ya tiene, el alma ya tiene eso por naturaleza. Entonces, muchas veces estas almas generan posesiones de las mujeres, de las madres que abortan, o tienen, o generan un alma errante, que va, no porque el alma sea impura, sino que el dolor de ver que su madre lo ha rechazado, genera un dolor en esa alma, y entonces la puede llevar a generarse un alma errante, o bien a generar una posesión, o una situación de este tipo. El mundo espiritual es muy delicado. Entonces hay que tener mucha atención en este tipo de situaciones. Y ustedes pueden buscar en internet, en YouTube, un video del padre Sergio Ocho Mogo, que le hacen una entrevista en la Divina Voluntad. Y ahí él explica todo este tipo de situaciones que ha encontrado. Él es exorcista, y él encuentra en varios exorcismos que los bebés, que fueron abortados, generaron una posesión en sus madres, por el dolor que ellos sentían al ver que eran, al ver que los mataban. Es una situación muy cruel, muy difícil, e incluso ustedes pueden buscar también el testimonio de María Himalaya, que ella trabajó en una clínica abortista, y vean la situación tan difícil, de shock que tienen los médicos, que tienen las enfermeras, y que tienen las madres, ¿no? Madres que a veces se arrepienten, ya que abortaron, pero ya no hay nada que hacer. Entonces hay que luchar por la vida, y además hay que hacer mucha oración, por las mujeres embarazadas, y por esas mujeres que quieren abortar, para que Dios toque su corazón, y detengamos todos estos abortos, Entonces dice después en otro mensaje, el 12 de mayo de 1987, Mira, muchas almas van al infierno, por causa de los abortos, tengo que implorar con lágrimas, para poder salvar esas numerosas almas, intento salvarlas con tu ayuda, por medio de tus sacrificios, ¿cómo puedo ignorar los dolores, que tú soportas? ¿Quisieras tú participar de los dolores, de los pequeños bebés, que han sido abandonados, por sus ignorantes y crueles padres? Fíjense cómo la virgen se vale, de todas las oraciones, de todos los sacrificios, y de todo lo que se hace en favor, de los bebés no nacidos, y de todas estas almas, que sufren tanto, por ver a sus padres ignorantes, que les causan la muerte, y después le dice el 11 de agosto de 1985, No llores por mis lágrimas, observa y consuela a mi hijo, que tiene una corona de espinas, y derrama sangre, recen sin cesar por los sacerdotes, son ahora como una vela delante del viento, están expuestos a muchas tentaciones, las ventanas de los seminarios permanecen abiertas, por las ventanas abiertas asoman tres demonios, del orgullo, del materialismo, y del deseo de la carne, cierren las ventanas de los seminarios, ofrézcanse en sacrificio por los sacerdotes, apóyenlos siempre, porque ellos son mis hijos más preciosos y más amados. Y fíjense aquí como también la Virgen hace un punto importante, que son los sacerdotes y los seminaristas, y como ellos se ven de una forma especial más atacados, ellos al estar al servicio de Dios, al estar llenos de gracias, de dones, y de una gran cantidad de todo esto, de todos estos beneficios que Dios les da, a ellos los ataca más, porque es más orgullo para el maligno, tener un alma de un sacerdote o de un seminarista, o apartar a un seminarista del camino de Dios, que le significaría una derrota a Cristo. Entonces, hay que rezar mucho por los sacerdotes, por los seminaristas, para que puedan llegar a ser sacerdotes santos. Y hay que pedirle a la Santísima Virgen, y a nuestro Señor Jesucristo eso. Y especialmente a Nuestra Señora de Nahú, y a Nuestra Señora en su forma de rosa mística, que ya veremos en algún momento, cómo esta manifestación de la Santísima Virgen es especial para los sacerdotes, para que tengan una guía, para que se aumenten las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y también, fíjense cómo les dice que son sus hijos más preciosos y más amados. Y esto también lo dice, por ejemplo, en las revelaciones que le da el Padre Gobi, que le dice que los sacerdotes son sus hijos predilectos. Entonces, al ser los hijos más amados de la Virgen, son los que le causan más dolor cuando hay una separación o cuando hay algún pecado. Por eso hay que rezar mucho por ellos. Y luego le dice, el 20 de octubre de 1986, contra los sacerdotes, Satanás despliega todas las fuerzas. Para prevenir esto, es preciso orar por ellos, sacrificándose y mortificándose, y ofreciendo la pobreza y penitencia con amor. Entonces, todos los dolores que tengamos en el día pueden ser utilizados como una forma de sacrificio en reparación de los pecados de los sacerdotes. Y además, en favor de la santificación de los sacerdotes. Hay que ofrecer todos nuestros sacrificios en el día, nuestros dolores, nuestras oraciones, por el sacerdote de nuestra parroquia o los sacerdotes de nuestra parroquia. De esta manera, nosotros estaremos apoyando a que el sacerdote se vaya volviendo santo. Y es nuestra obligación, además, rezar por nuestros sacerdotes. Y además, rezar por los seminaristas. Eso es muy importante. No se les olvide, queridos hermanos, rezar por sacerdotes y por seminaristas. Y pedirle al Señor por sus nombres. De los seminaristas es posible que no sepamos sus nombres. Ahí los podemos nombrar únicamente por el seminario de la región, de Catepec, de Texcoco, de los Tuxtlas. Pero, de los sacerdotes, si no sabemos los nombres, de ellos sí hay que nombrarlos para que el Señor dirija sus gracias y sus dones hacia ellos. Y luego le dice, el 31 de octubre de 1986, insiste en la importancia de la Eucaristía. Por medio de ella, el Señor estará con ustedes. Él vivirá en ustedes y se quedará allí para siempre. Si ustedes abren su corazón y lo reciben a Él con corazón limpio, ¿cómo puede entrar el Señor en ustedes si ustedes no tienen un corazón limpio? ¿O si mantienen la puerta cerrada? Entonces, fíjense cómo aquí la Virgen nos insiste en el amor que tenemos que tener por la Eucaristía. Este sacramento maravilloso en el cual nuestro Señor se queda con nosotros y está verdadera y realmente presente en este sacramento. Y ustedes lo pueden comprobar a través de distintos milagros eucarísticos que hemos tocado, que los pueden encontrar incluso en la lista de reproducción que se llama Milagros Eucarísticos. Hemos visto dos, el de Bolsena y el de Tíxtla, uno maravilloso que ocurrió aquí en México que tenemos incluso hasta las fotografías en donde se ven el tejido cardíaco, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y que fue estudiado por científicos y forenses que incluso eran ateos. Entonces, tenemos que tener conciencia de la importancia de la Eucaristía y de la presencia real y verdadera de Cristo en ella. Y aquí la Virgen nos dice cómo va a Dios derramar sus gracias y sus dones en un alma que está cerrada, en un alma que ni siquiera se confiesa. Y además en un alma, dice la Virgen, si no tienen un corazón limpio y si mantienen la puerta cerrada. O sea, si nosotros seguimos pecando y pecando y pecando, pues Dios va a derramar la gracia. Vamos a imaginarnos que es un vaso de refresco, de Coca-Cola, negro, y está lleno así casi hasta el tope y entonces le caben unas cuantas gotitas de agua. El agua es la gracia que Dios derrama en nosotros. Pero si nosotros queremos obtener un milagro o recibir gracias de Dios y estamos así de llenos, pues Él solamente podrá derramar las gracias que quepan en ese vaso, ¿sí? Que ese vaso seríamos nosotros. Si nosotros queremos vaciar ese vaso, entonces tenemos que ir a la confesión. Y entonces ahí vaciamos el vaso y entonces Dios ya puede derramar las gracias, ¿sí? Pero no basta con la confesión. Porque además nosotros traemos algunas maldiciones que nos caen por nuestros superiores, por la gente a las cuales les caemos mal, por la televisión, por una gran cantidad de canciones que ya traen maldiciones, por películas, por videos, una tendencia en TikTok que dice que ojalá me lleve el diablo, pues esos son maldiciones que nos estamos echando encima, ¿sí? Y que nosotros inconscientemente lo vemos y lo vemos y lo vemos y nos dejamos envolver por todo ese tipo de cosas que solamente nos están impidiendo recibir las bendiciones y las gracias de Dios. Entonces, si nosotros queremos recibir todas las gracias de Dios, tenemos que estar confesados y entonces ya habremos quitado una gran parte de esa suciedad que tenemos en el vaso y después haciendo oraciones de liberación, de sanación e incluso en la misma Eucaristía decirle al Señor, Señor, rompen mí todas las maldiciones que hayan caído sobre mí, ¿sí? O cuando el Padre haga la bendición, Señor, que esa bendición del sacerdote rompen mí todas las maldiciones que hayan caído sobre mí. Y entonces vamos limpiando el vaso y vamos haciendo que Cristo vaya derramando una mayor cantidad de gracias en nosotros y que la Eucaristía sea recibida con reverencia y con amor, ¿sí? Como lo quiere la Santísima Virgen y como nos lo expresa en estas revelaciones que son maravillosas. Y vamos a hablar el próximo martes de milagros eucarísticos que tuvieron lugar en Nahu, ¿sí? Aquí en esta población de Corea del Sur hubo una gran cantidad de milagros eucarísticos y en nuestro programa de milagros eucarísticos los martes, este martes vamos a hablar de esos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en Nahu, ¿sí? En Corea del Sur. Y el lunes nos vemos para continuar analizando estos mensajes, ¿sí? Que son unos mensajes impactantes que son para este tiempo en el cual el mundo está tan confundido y en donde las leyes que promueven el aborto están creciendo y creciendo a pasos agigantados. Urge la oración para detener el aborto. Entonces, queridos hermanos, los invito a que se queden al rato, vamos a tener un programa sobre la Virgen de Zapopan para que puedan quedarse con nosotros y nos vemos el lunes con nuestra reflexión del día y para seguir platicando sobre estas revelaciones que son maravillosas de la Virgen en Nahu. Cuídense mucho.